En otras noticias, para festejar el triunfo electoral de la Cuarta Transformación, los Yaguarú de Ángel Venegas y un invitado especial van a poner a bailar. ¿Saben a quién? A todos en el Monumento a la Revolución. Está denominado el Baile de la Victoria de Clara Brugada, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México. Invita a todos los capitalinos a festejar los resultados de las elecciones del 2 de junio. El evento va a ser gratuito, recuerde las citas, mañana 15 de junio a las 16 horas en la Colonia Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. También va a asistir, son 14, el Tiburón Morales y el músico Gabo Revueltas. ¿Usted piensa asistir?